Y después de este encuentro tan esperado en la Casa de los Famosos México por parte de Mario Besares y nuestro querido Paul Stanley, y donde todos nos preguntábamos el por qué no se había dado ese tan esperado abrazo, bueno, pues ya sucedió y aquí les tenemos todos los detalles. Tuvieron que pasar 25 años para que esto sucediera. Fue en el programa Hoy. Mario Besares y Paul Stanley por fin se dieron un gran abrazo. Una imagen que conmueve tras una larga historia de tragedias. ¡Ay, ahora sí no estás congelado! ¡Qué bonito! Te dejé de ver que tenías 11 años. Si fue teléfono o no fue teléfono, los marmotos, pero siempre estás en mi corazón y siempre quería lloverte. Y hemos sido apabullados y hemos sido criticados y sentenciados y juzgados y condenados y demás. Pero mi amor nunca ha cambiado para ti, papá. Porque eres parte de mi vida. Eres parte... te veo como un hijo. Gracias, yo la verdad es que... los pocos pero mejores recuerdos que tengo de mi papá, que fue poco el tiempo, pero que conviví con él ahí, siempre estabas tú. Entonces, era difícil ese como amor-odio también, ¿no? Lo entiendo. Por la... Porque al final nunca uno no tuvo respuestas. Momentos que ayudaron a sanar, mirarse a los ojos con sinceridad y en la mejor disposición. Sí, amigo, la verdad es que ya es un cierre ya de todos estos 25 años que falleció mi papá y que han sido... pues no bueno ni para su familia ni para la mía, ¿no? Y entonces ya un cierre, ahorita estoy en mi mejor momento, acabo de ser papá y creo que es lo más importante, dejar atrás las tristezas y la tragedia para empezar de nuevo, ¿no? Por fin, que fueron tantos años, después de 25 años tuve la oportunidad de darle un abrazo y sentir esa paz y esa tranquilidad, yo creo que de los dos en nuestro corazón, por fin. Ahora toca que el tiempo los ayude a acomodar todos los sentimientos que fueron contenidos durante tantos años y que ahora por fin lograron salir de sus corazones. No sé, es que son unos sentimientos encontrados, o sea, es tanto tiempo, no sé, tiempo al tiempo, a ver qué pasa después, o sea... Yo lo hice por mí, por mi familia, por mi niña, y también, desde luego, también por la familia de él, porque es estar en paz. Mi sentimiento es una alegría y, te digo, es una paz increíble y que siento ese amor que siempre le he tenido a Paul, caray, y podérselo expresar. Televisa Espectáculos, Mario Manjarres. Un momento muy emotivo, que todo México estábamos, pues, ansiosos de que sucediera. De hecho, el sábado pasado, aquí en Cuéntamelo, ya al fin, yo le preguntaba a Paul que ese abrazo lo queríamos todos, pero que el tiempo nos iba a dar ese momento y Paul fue lo único que me dijo es tiempo al tiempo y ya se dio y nos da muchísimo gusto que estén así conectados de corazón. Y ayer vino, ¿se acuerdan que al final del programa despidió con nosotros? Yo le pregunté, ¿cómo te sientes? Y me dijo, fíjate que estoy muy en paz, muy tranquilo. Y yo creo que es lo que necesitamos todos los seres humanos, sanar y estar en paz. Y qué bueno que ya, con Victoria de la mano, vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!